hola a todos bienvenidos al presente vídeo nos encontramos en la avenida javier prado exactamente en el paradero evitamiento y vamos a usar el uso del puente pertonal para poder apreciar lo que son los avances de las obras del futuro paso a nivel del óvalo monitor huáscar acompáñenme y vamos a caminar a hacer una caminata por esta zona estamos en la parte del distrito de santiago de surco por allá está lo que los autos movilidad que vienen de la panamericana sur y continúa e ingresan a la denominada ya vía de evitamiento y en este lado para ubicarnos está la avenida javier prado este es santiago de surco listito y luego vamos y luego se continúa hasta el óvalo monitor huáscar si ya existido de la molina por allá está se encuentra el hipódromo de monta rico hay una cola un momento pero hasta que hay un circo también ya que estamos en el promed patrio seguimos y están haciendo aquí bueno han cerrado una parte han puesto un soldo mantenimiento de puente se refiere ajá y han adornado con globos lo que es todo la parte superior del puente a ver vamos a a ver se oye zoom porque ya de este lado no se puede hacer ya como repito está cerrado mantenimiento pero vamos para este lado que ya se puede apreciar parte de lo que es el tráfico hasta ahora de la mañana la Hungarian es la zona zona y Y no Más 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 Après Más más Está conservado, las obras son más adelante y vamos por aquí las zonas, los autos que van hacia el oeste. ¡Gracias! Ahí se encuentra el Centro Comercial Yoki Plaza. Y, bueno, vamos a continuar el recorrido ya desde el otro puente teatonal para apreciar las obras del paso al nivel del Óvalo Monitor Huáscar. Seguimos, como siempre, gracias por acompañarnos y será hasta el siguiente video. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias!